Bienvenidos, bienvenido al canal de Pedro Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa vocalisis? Aquí estamos descansando un poquito, nos hemos duchado ya. Y bueno, hacer un poquito la... En fin, la... El resumen, el resumen de esta manifestación. La manifestación ha sido un éxito total, ha sido un éxito absoluto. Quiere decir, ha sido... Yo no he visto jamás, jamás tanta gente junta. Os lo digo así, jamás he visto tanta gente junta. Bueno, tenemos unos cielos espectaculares de Madrid, aquí, en el hotel. ¿Qué decir? ¿Cuántas personas? Cientos de miles. Cientos de miles. ¿Más de 100.000? Seguro. ¿Más de medio millón? Seguro, seguro. Cerca, en rondaría, yo diría que estaría entre el medio millón y el millón de personas. Ya sé que la delegación del gobierno ha dicho 20.000. Es una mentira absoluta. Quiere decir, pero descarada, pero descarada, que no sé cómo no se le cara la cara de vergüenza. Ahí están las imágenes. O sea, se puede calcular. Y solo yo pillaba Génova. El país, el diario El País, pues también diciendo, menospreciando la manifestación, manipulación absoluta. Vamos, engañadores. Engañadores, pero total. Total. Ahí están las imágenes. Vamos, 25.000 ni de casualidad. O sea, manipuladores absolutos. Absolutos. Pero con una desfachatez y una caradura impresionante. Impresionante. O sea, ha sido una manifestación... Jamás he visto algo parecido. Allí habría cerca del millón de personas. Seguro, vamos. Seguro. Calle Génova es que no se veía al final. No se veía. O sea, lo que se han jugado los medios en que la organización había acercado toda la plaza de Colón por el tema de la crisis sanitaria. Y en cuanto vieron que la gente, pues se podría, en fin, podría haber una aglomeración dentro de la plaza de Colón, lo que hicieron fue cortar. Y entonces, por eso, han aprovechado esa manipulación para decir que había 25.000 personas, contando solo los que había en Colón, dentro de la plaza. Pero claro, sin contar los que había por calle Génova y por los lados, por Castellana, por todas las partes, porque es que no se cabía. O sea, han sido unos manipuladores y unos embusteros, pero vamos, del 100, del 100. La manifestación ha sido un éxito absoluto rotundo, pero rotundo. Y fijaos que yo soy de las personas que si hubiera sido un fracaso, lo diría igualmente. O sea, no me corto, digo lo que veo. Y si hubiera sido un fracaso, yo lo hubiera hecho lo mismo. Ha sido un fracaso, la población española no se ha movilizado, son todos unos pelanas, etcétera, etcétera. No es el caso, no ha sido el caso. Ha sido una movilización atronadora. Atronadora. Yo no he visto jamás tanta gente juntas. Y seguían queriendo entrar gente y no se podía entrar. Y no se podía entrar. Ha sido realmente impresionante. Impresionante. Bueno, pues ese es el resumen de la manifestación. Dicen que, hombre, evidentemente Pedro Sánchez va a hacer lo que le dé la gana. Evidentemente, probablemente haya más manifestaciones. Evidentemente, Pedro Sánchez tiene una agenda que se la marca el señor Soros. El primer invitado en la Moncloa fue su jefe, fue Soros. Y hay intereses internacionales, al parecer, para que Cataluña sea independiente. Y, evidentemente, pues le hará caso a sus jefes, a quienes le han puesto ahí. Pero, pero, el clamor del pueblo español ha sido impresionante. O sea, ha sido inequívoco. Evidentemente, pues este seguirá adelante porque tiene a los grandes medios de comunicación que dicen que han sido cuatro fascistas los que se han reunido, cuatro radicales, cuatro de ultraderecha. Y le intentarán hacer el apaño porque están todos en el ajo. Están todos en el ajo en esa independencia. Bueno, este ha sido el resumen. El resumen más o menos. Más o menos de lo que he visto. Y ahora sí que a mí no me engañan porque yo sí que he estado ahí. Y vosotros que habéis estado también en el canal, pues lo habéis podido ver conmigo. Lo que realmente había ahí. Pues nada, para más información en mi web, elarconte.com, si queréis que os lleve la noticia al móvil, solo tenéis que apuntar a mi canal de Telegram El Arconte. Y, por supuesto, pues elarcontetv.tv. Que ahora os he intentado otra vez volver a subir el vídeo, que falla. Está fallando, vamos a ver si arreglamos de una vez esos problemas técnicos para que podáis ver los vídeos en cuanto esté. Gracias y hasta la próxima.